Yo te miro a ti todo el rato No ¿Cómo que no? ¿Y qué hago? Tienes que mirar a la cámara para contestar Da igual Grabando Hola chicas y chicos Y bienvenidos un día más Toma dos Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, yo estoy con mi Chell del canal Bueno, del Instagram Es que me suena raro decir de Instagram es del canal Bueno, Chell Makeup Chell Makeup Os lo dejaré aquí abajo escrito Y bueno, Michelle hoy ha venido a mi casa A robarme maquillaje y belucas Sí No, es mentira Ha venido porque la he invitado yo para entrevistarla ¿Vale? Porque me parece muy interesante lo que hace Pero ella no lo sabe todavía Así que yo he apuntado a las preguntas Y bueno ¿Qué tal? ¿Estás me gusta aquí? Sí, yo estoy súper bien Sí, la verdad es que sí, encantada Porque como nos vas a volver a tu casa Ay, pues yo encantada Y bueno, el maquillaje vale que llevo Me lo ha hecho ella No lo hemos grabado porque la verdad Entre chachara y chachara Pues nos hemos tirado dos horas para hacer maquillaje Pero sí que hemos grabado lo que es las cejas ¿Vale? Como se hacen teóricamente perfectas las cejas Así que bueno, pues ya lo veréis Y voy a empezar con las preguntas Vamos, vamos Esta chica aquí donde la veis Dentro de muy poco va a estar en todos los medios Porque yo lo sé O sea, yo tengo una pa... Tengo un sexto sentido palpitación, ¿vale? Para esas cosas Un pulpito Un pulpito Y yo sé Cuando yo veo a alguien Digo a esa persona Lo va a petar O sea Y no me suele equivocar La verdad es que no me suele equivocar La pregunta Let's go ¿Crees que es importante la formación en maquillaje o más la práctica? Desde el corazón diría que más la práctica ¿Y por qué me hablas así venezolana? ¿Por qué? No sé Me salió solo Bueno, es que es venezolana, ¿vale? Me salió solo 18 años en Madrid Pero de vez en cuando le sale la vena telenovela Y ya está Que a mí me encanta ese acento, ¿eh? O sea, me encanta Creo que no puedes decirme nada malo con ese acento No sé Aunque me mandas a la piel Me sonaría bonito Bueno, sinceramente creo Que es más la práctica Porque sí Puedes tener un título Puedes tener una carrera de maquillaje Y al final el papel colga en la pared, ¿no? Sí, no sé Sí, exactamente Y al final todo se demuestra Pues La práctica Practicando Piendo brochas Y maquillando, en verdad Vale ¿Qué tres productos salvarías Si se quemara toda tu colección de maquillajes? O sea, solo tres, ¿eh? Solo tres Solo tres Vale Pero se queda todo, ¿eh? No lo puedes volver a comprar ni nada No, no, no Perfecto Pues cogería un producto de cejas Pero vamos O sea, lo tengo súper claro No sé si el de Berifit o el de Kat Von D Estoy ahí, ahí Que es que ambos me encantan Es que fíjate Solo cogería eso ¿En serio? Te lo juro No me hace falta nada más ¿Cogerías tres cosas de cejas? Pues te lo juro que sí O sea, yo puedo ir perfectamente solo con las cejas maquilladas Ya está ¿Tres marcas favoritas de maquillaje? En general, ¿eh? O sea, no Igual ni low-core ni tal Me gusta mucho Hubia's Place Es una marca buenísima Pigmentan mogollón sus sombras Y es que me encanta Es que me encanta todo Me gusta mucho también No sé Me gustan todas Me gustan mucho también Huda Beauty Estoy enamorada Enamorada de sus labiales De la paleta de sombra De, sobre todo, las pestañas Que los que me conocen saben que soy súper pro De las pestañas de Huda Beauty Las del modelo Samantha ¡Ay! Es una de ellas Sí, 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 sí No, ya no tengo ninguna, pero lo sé Sé que llevan la Samantha Y... 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 Otra firma de maquillaje que me encanta Me estoy dejando algo, seguro Pero seguro ¡Tu face! Tu face Le tenía que haber dado las preguntas como en los exámenes Porque se la va a preparar Te juzes ¿Cuál sería tu sueño? ¿Tu mayor sueño? Mi mayor sueño Tengo tantos Que no sea dinero Porque, claro, yo dinero Yo no quiero dinero Yo no quiero dinero El sueño, joder, que me toqué la lotería Y luego ya voy cumpliendo los demás Más sueños Yo creo que mi mayor sueño Pues es que tengo muchísimos Joder, pues uno Uno así Uno de ellos Pues fíjate Además es cercano Me encantaría especializarme mucho En lo que es microblading Pues ya está Luego me lo hace a mí Y ya está La raya del ojo Todo lo que te... Uy, que me quito la pestaña Ese es uno de ellos Así mucho más cercano Luego así uno más lejano Me encantaría tener mi propia marca de maquillaje Sí Bueno, no es inalcanzable No tienes sueños muy... No tienes sueños muy altos Pero bueno, como todo Poco a poco y con paciencia ¿Has notado que te juzgan por tu imagen? A ver, que me juzgan Yo voy por la calle Y a mí nadie me va mirando Pero que te miran raro Por ir rápida Uh, mira el otro día Una señora por la calle Por la calle Yo voy andando Y me hace así De arriba a abajo Y me dice ¿Tú de dónde has salido, hija? Y yo Perdón Y yo, bueno pues acabo de salir de mi casa señora Me dice No serás neonazi Así me lo dice la tía ¿En serio? Y yo Pues hombre No precisamente No precisamente Una locura ¿En serio? Sí, sí, sí Pero bueno Pero algo más Porque te ven así Por la apariencia Que te digan No, no me suelen decir nada Salvo esos señores Que se fue un poco Y no le quieren pollera, ¿no? Bueno, y eso Sí Me han dicho que sí Soy lesbiana Por llevar la cabeza rapada Y no, no No soy lesbiana, chicos ¿Y qué te inspiras a la hora de maquillarte? Porque subes prácticamente Todas semanas Un look nuevo Pues si os digo la verdad Me inspiro un mogollón En las cosas que tengo al lado O sea Cojo y veo unos pendientes Y digo Ah, este pendiente Lleva verde Lleva morado Lleva tal Y digo Pues me hago un avillaje así Y me los pongo Porque queden a juego, claro A lo mejor también Tengo un pañuelo Con flores y demás Y digo Pues estos tonos voy a utilizar Suelo utilizar lo que tengo al lado Y si veo que Y a ver tus fotos en mi cabeza Está diciendo el pañuelo de flores Si te veo con el pañuelo de ataba ¿Qué? Y cuando somos morados y verdes Es verdad, es verdad Y si no A lo mejor también Hay una cuenta que me encanta mucho De Instagram Que se llama Pepe Face Art O algo así Papá Face Art O algo así Y es que tiene unos looks Para recrear Pero son todos Face Face Art Son Face Art Hechas por ordenador Y de verdad Es una pasada Y una vez recreé uno de ellos Y me encanta Es que es un maquillaje perfecto Para ti O sea Un maquillaje perfecto Que te va con todo Perfecto Ideal Hay un look que me hacía muchísimo Cuando empecé Que era un cut crease Sencillo, normal Con tonos nude, marrones Usaba la paleta de Kat Von D La de Contour Eyes De la paleta de Kat Von D Y me parece que es súper punible O sea Un ahumado marrón Tones marroncitos Eyeliner Sobre todo Un eyeliner negro Y unos labios rojos Y vas que chuta Es look comodín, ¿no? Es look comodín Eso es ¿Por qué te rapaste la cabeza? Esto es que de verdad Es verídico O sea O sea ¿Cuánto hace que te rapaste? O sea ¿Cuánto tiempo ya haces? En junio me rapé la cabeza Vale ¿Y cómo era tu pelo? Mi pelo era Tenía un long box ondulado Sin forma Vaya No tenía forma Mi pelo era ondulado Liso Como sea ¿Qué pasa? Que yo siempre lo llevaba recogido Siempre 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 lo llevaba recogido Con un moñito Y digo Joder Pues en vez de llevarlo recogido Digo No sé Voy a Voy a El caso es que llegué a mi casa Y digo Uff Desenredar moño Ya Eh Eh Champú Mascarilla Suavizante Yo qué sé Un montón de cosas Que tenía que hacer Y dije Mira Qué pereza Digo Cojo la maquinilla Y me rapo Me rapo Y salgo de la ducha En dos minutos Y así fue Pero literal Bueno Pero veo que te crees Y te vuelves a rapar O sea Constantemente Sí, sí Pero porque voy siempre A un A un ¿Cómo se diría? A un A uno menos Sí Y siempre me quiero ver Como que con menos pelo No sé Me dan flus ¿Te planteas dejarte Lo que hice en el momento O de momento Estás contenta De momento Estoy súper súper Contenta Con toda la cabeza Rapada Porque yo sé Lo que es Y tienes que pasar frío En la cabeza O sea Mogollón Estoy todo el rato en casa Cariño Noto corriente en casa ¿Hay una ventana abierta? No No hay ninguna ventana abierta Michelle Estás obsesionada Digo Es que noto el frío Y me dice Normal Si es que estás rapada Pero sí, sí, sí Se nota el mogollón el frío Yo vivo con gorros A veces O con un turbante No, no jodas Yo ese nivel noño Totalmente Pues Cuando te da el frío Las orejas se te quedan heladas Sobre todo eso Lo malo No, no, no Bueno ¿Llega pelucas? ¿Te llama la atención? Desde siempre Incluso teniendo el pelo largo Ya me gustaban las pelucas Y ya me las ponía Ostras Ahora no me tengo que estar Haciendo trenza Ni recogiendo moños Ni coletas Ni nada Me la pongo y fuera ¿Crees que eres un apoyo Para las personas Que por salud Han perdido su pelo? Sí ¿La has notado? ¿Alguien te lo ha dicho? Mucha gente Sí Mucha gente Me ha escrito mensajes Y me ha dicho Jovar Ahora que te veo a ti Desde que te he empezado a seguir Y te has rapado La cabeza Te ves más bonita Y me has animado a mí también Como que a tomarme la vida Que al fin el pelo es pelo Y no No hay que darle tanta importancia No, no sé Yo creo que El pelo es pelo El pelo crece o no crece Da igual El pelo es pelo Y si no Tiramos de pelucas Que es que Yo no sé qué pasa en España Que está todo como muy Neandertal ¿No? A mi forma de pensar No sé Y sí 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 De salud Incluso también Hay chicas que me han dicho Que Que están hartas de su pelo Y que no querían Ya el pelo ni nada Y se han rapado Y me han pasado fotos Y yo en plan Dios mío Pues sí que he influido mogollón En la gente Sí 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 Ha sido Ha sido muy Muy fuerte Pero tú Es que yo esa duda la tengo Porque claro Yo siempre he visto gente Que se ha rapado Y tal Y como Me rapo Es señal De que apoyo A las personas Que tienen algún problema Y tal ¿No? Pero por ejemplo Yo siempre lo he visto En plan de A ver Apoyas Me parece muy bien Y me parece Joder Es muy bonito Pero claro Tú te estás rapando Y a ti te vuelve a crecer El pelo O sea Como que no es la misma Tú no puedes sentir No es lo mismo O sea Tú puedes sentir Lo imparte El apoyo Y tal Pero tú no puedes Ponerte en el lugar De alguien Porque al final A ti te va a volver A crecer el pelo Tú ¿Cómo crees que te sentirías Si no te volviera a crecer? ¿Se lo llevarías bien? ¿O lo llevarías mal? Me da igual Te daría igual Sinceramente Lo primero Me lo rapé Porque quise No precisamente Por entrar En apoyar Ni nada ¿Vale? Me lo rapé porque quise Porque estaba hasta las narices De mi pelo Pero si no me volviera a crecer Coño Sería más cómodo Sinceramente Lo digo Pero sinceramente O sea No tendría que estar Con la maquinilla Cada dos por tres Tiki 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 Que luego encima Se te astillan los pelos Eso es un incordio Lo que hace falta Que sea opcional O sea Como yo Yo me quiero poner una peluda Porque me apetece Pero otro día a lo mejor Puedo salir sin pelo Y por personas como tú Me puedo sentir muy a gusto Pero escúchame O sea Que da igual Pero hay gente Es que te tiene que dar En esta vida Te tiene que dar Igual todo Tú rompes un poco El estigma este Del pelo Que hace la mujer más guapa Y tal Porque tú eres súper guapa Mira Eres súper guapa Y vas rapada O sea A mí me han llegado a decir Chicos Que estaría más guapa Con el pelo largo Digo sí Pues muy bien Pero es tu forma de pensar Es tu opinión Y me parece súper respetable Pero al final Con quien tienes que estar a gusto Es pues contigo misma Pues muy bien Pues muchas gracias Por estar aquí Ay Es que te quiero mucho Nada No hay de que Gracias a ti por invitarme Cuando quieras Y nada Este vídeo Se lo pasaré Al grupo de alopecia Que yo tengo Porque creo que es Interesante que te conozcan Porque al final Muchas chicas O sea Yo como que Pasé del tema Y siempre me resigné Y tal A medicaciones Ni cosas Porque es verdad Que me daba igual Y incluso momentos Que he tenido en plan Me vuelve a salir un poco Tal Me paso la máquina Sin ningún miramiento Pero Es verdad que Yo en el grupo que estoy Veo gente Que está absolutamente Desesperada Que no asumen La pérdida Por así decir Cuando yo Yo lo veo Para mi parecer Incluso Más cómodo O sea Yo llevo Me pongo Es mucho más cómodo Voy a la piscina Y la peli Esta que te he dicho Antes La de desmerenada Que me la tengo que ver Si no la habéis visto Os la recomiendo La chica está súper condicionada Y claro Ni Yo que sé Si llueve Está obsesionada Con mirar el tiempo Para que no llueva Porque si llueve Se le Claro Se le vuelve A cruz un pelo Entonces Tiene que tenerlo liso Y está súper Súper obsesionada Hasta tal punto De que no disfruta De la vida O sea Yo cuando me paso esto Mira De ir a la piscina Que yo iba siempre Con un moño súper alto Y bien recogido Y no me salpica Chiquita No sé qué No sé cuánto Cuando Ya no tenía nada Era en plan Me vi a la playa Me mojo Buceo Hago lo que me da la gana Que luego llego a mi casa Me hago así Me seco un poco Me planto mi peluca Que está perfectamente peinada Y para la calle Sinceramente Yo cuando me rapeé el pelo Bueno El pelo Me rapeé la cabeza Gané mucho más confianza En mí misma Fíjate Yo me veía Como que Soy como Amber Rose Me encanta Es como Sí, porque te he visto Casiño rubio también Sí, también lo he tenido rubio Yo lo pruebo todo Es que no sé Yo no me limito No sé Eso es lo que hay que hacer al final Limitarse y jugar con uno mismo Y divertirse un poco Porque yo reconozco Que para mí Mi pelo Era como En la piel de envenenado O sea Era una Una De esta Una ¿Cómo se dice? Mi bien Un bien tan preciado Que tenía O sea Era como Mi obsesión En plan No me toques O sea Deja mi pelo Que no llueva Que no se me encrespe Que no Era como Una obsesión Y una condena Al final era Como dicen en la peli Un segundo Un segundo trabajo O sea Mantener el pelo Tenerlo bien Y el dinero El dinero que te dejas En productos para el pelo Que es que luego Son todos una basura Y yo reconozco Que no me hice nunca nada O sea A mí me encanta el pelo Así Me encanta el pelo Rosazo Morado Y yo jamás me hice nada Eso no pasé Del castaño claro Es que esa es otra De las ventajas De llevarnos rapado Que no te tienes que estar Estropeando tu propio pelo Con decoloraciones Con que Ay me quema la cabeza Ay me da alergia a esto Fatal Es una maravilla Te voy a poner una pelu Que no me digáis a mí Vale Que es que Está obsesionada Y está obsesionada Ya me ha puesto ya 20 pelucas Pero que es No me digáis Que Que no os dan ganas A vosotros De rapar en la cabeza Espérate un momento Espérate un momento Que yo me la tengo que poner En condiciones Que es esto Que es esto Beyoncé No me digáis Que no os dan ganas De raparse la cabeza Y hacer una buena Coletión de pelucas O sea Hello Es que te puedes Te puedes abrigar Como una peluca O sea Digo ya No no Ya fuera broma Me está encantando Este pelo Me siento como Tan tan Beyoncé No ya fuera con así Que es verdad Que es que El llevar la cabeza rapada A ver Yo respeto a la gente Que no quiere hacerlo Que no tienen por qué Ni están obligados Es una liberación Es una liberación Es que te sientes tan cómoda Yo por lo menos Yo no sé Es que yo no sé Pero yo me siento súper cómoda Sí al final Y es que al final Me siento como las Brats Tú te acuerdas que las Brats O había unas muñecas Que se les cambiaba la cabeza Les cambiaban los pies Y el pelo Sí Se cambiaban todo Y yo decía Yo soy una Brat Como una Más o menos Muy bien Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Invítales a que se pasen Por tu Instagram Bueno os invito Si no chicos Os invito a que os paséis Por mi perfil de Instagram Se llama Shell Makeup Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y quería deciros Quería decir por último Darés Quería decir Jolín Es que me voy tan nerviosa Que no sé qué decir No Es que como has dicho Que me ibas a mandar el vídeo Al grupo de De lo que decía Que tienes Y que me has comentado Que ellas Como que lo sufren Y tal Decirles que El pelo al final Es lo que yo entiendo Por el proceso Que puedan estar pasando Entender entre comillas Porque yo no lo he vivido Pero Que me pongo en su lugar Y quizás sí que es duro Verte toda tu vida con pelo Y de repente no Es un poco chocante Pero El pelo es pelo Y hay mucha más vida Detrás del pelo Que al final Es lo que yo te decía Que es una cosa Es que como lo haces tú Que es opcional Y otra cosa Es cuando la vida te obliga Y se va Y se va Y se va Pero no hay opción A lo mejor es un poco un choque Yo reconozco que desde el primer año Lo he llevado bien Pero Tengo gente O sea No en este grupo Pero sí he conocido gente Con la que no he podido Casi ni hablar Porque Es que se querían suicidar ¿Sabes? O sea Por el pelo O de ver gente Y decían Es que preferiría Estar en silla de ruedas A tener pelo O sea Es muy fuerte O sea La cosa Pero Cada cabeza Pero al final Cada persona Es que es eso Al final Cada persona Le afecta de una manera Pero vamos Que si la seguridad De una persona Está en el pelo Esta peluca Es muy parecida Al pelo Bueno chicos Esperamos que os haya gustado Mucho conocer a Michelle Espero yo De corazón Que os paséis A visitarla A ver las cositas Que hace Porque es maravillosa Y a ver si se anima A subir vídeos Sí Y si no pues Si la queréis Tener más por aquí Vosotros lo comentáis En los comentarios Y yo la obligo a venir Que vengo eh Y bueno Nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!